Briviesca se viste de fiesta para celebrar una de sus tradiciones más centenarias, la rogativa de la tavera. Cientos de visitantes acuden hasta el santuario de Santa Casilda para participar en la procesión y la misa en honor a la patrona. Tiene su origen en las rogativas que antiguamente se hacían para proteger los campos. Creo que es una de las fiestas más arraigadas en toda la provincia, que no solamente es una fiesta de Briviesca o de la Gurega, creo que es una fiesta más allá de la propia comunidad y una vez cumplido con lo que creo que aquellos que tengamos fe, que es justamente la fiesta religiosa, pues la fiesta de la tavera es algo único. Pero no todos son rezos en la rogativa, también hay tiempo para el juego. Briviesca se convierte en un improvisado casino para jugar al tradicional juego de la tava. La tava es un hueso que se extrae de la rodilla del ganado lanar y se lanza al aire. Si sale la cara cóncava denominada carne, gana el que ha comprado la tava. Y si cae la otra cara denominada culo, ganan los que apuestan. Yo realmente soy de los que siempre pierdo, porque no me juego mucho. Entonces, bueno, pues yo voy por allí, juego, estoy jugando, he hecho. Unas se ganan, otras veces se pierden, pero bueno, cuando se me acaba el dinero, pues ya no juego más. Miles de euros se juegan en la tradicional fiesta de la tava de Briviesca, donde muchos tentarán a la diosa de la fortuna hasta altas horas de la madrugada, en busca de un poco de suerte para el bolsillo.